Estás escuchando ConAgustinDigital.com Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenido, aquí estamos. Ya ustedes escucharon la promoción, tenemos a unos invitados súpermente especial en esta plataforma comunicacional ConAgustinDigital.com, la radio de ahora. Y obviamente estamos en ConAgustinDigital News y ConAgustinDigital Facebook Live. Y definitivamente cubriendo todas las plataformas sociales en todo el mundo. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas y cada una de nuestras personas que están en Europa, Estados Unidos, que siempre están con nosotros. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube ConAgustinDigital. Y de verdad que nos sentimos sumamente contentos y orgullosos del apoyo que nos están dando. Es un canal tranquilo, es un canal que no tiene mucho bulto. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué AgustinDigital no tiene 130.000, 80.000, 34.000? Porque la gente que está en este canal son extremadamente escogidas y con un conocimiento cultural de que este es un canal de amor, de amistad, de cultura, de música, de información sana y divertida. Hoy tenemos a dos personalidades. A mí en lo particular, me gusta esto que tenemos acá hoy porque yo tengo una persona que me siento contento. Bueno, acabo de conocer a Juancito, pero ya, mira qué coincidencia, conozco a un gran músico, porque es músico, ¿verdad? Y actor. Señores, hay que aplaudir Juancito y Anderson. Vamos a aplaudir nosotros mismos. Aplausos a Juancito. Eso es lo bueno de aquí, que aquí hay que aplaudir uno mismo. Si tú no te aplaudes tú mismo. ¿Quién te va a aplaudir? Nadie. Saludos, muchachos. Oigan lo bueno de esto. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, porque ustedes saben cómo la gente lo ve. ¿Cómo están ustedes? Buen provecho también. Buen provecho. ¿Cómo están, Gustavo? Gracias por invitarnos a tu espacio. Y esto es lo importante, que vamos a conversar. Y para que el pueblo romanense y a nivel de todos lados sepan que tenemos celosamente infiel el 17 y 18 en la Alianza Juvenil. Qué bueno. Vamos a empezar, como diríamos, en nuestro campo por el principio. Celosamente infiel. Yo la vi en las promociones nacionales que comenzó en el Teatro Nacional. Y déjeme decirle, tomé un cliché. Fue un éxito. ¿Cuántas presentaciones tuvo esta obra allá? Tuvo cinco funciones en Santo Domingo, cuatro en el Teatro Nacional y una en el restaurante Maniquí. Fue una fundación a casa llena. El público la acaparó de manera increíble. Porque nosotros hicimos una promoción con un carro rayado. No sé si lo has visto. Sí, en la calle. Yo no soy celosa. Yo cuido lo mío. Entonces, la gente cuando vio este carro, vean acá, ¿qué pasó? Aparte de que en los medios se hizo viral un tipo que cargó al carro diciendo, señores, miren, yo acabo de tener una discusión con mi mujer. Me acabo de levantar y miren lo que le hizo mi mujer a mi carro. Pero esta mujer, aparte de bruta, es loca. Porque ese no es mi carro. Mi carro es aquel que... ¡Ay, Dios mío! Este es el carro del vecino. Se hizo viral eso. Se hizo viral. Todos los medios comenzaron a compartirlo. La gente a compartirlo. Pero entonces, luego nosotros decimos, señores, no, miren, esto es parte de la promoción de Celosamente Infiel. Y así es como la comunicación de Celosamente Infiel llega a todo el mundo. Y por eso tuvimos este gran lleno. Cuando la primera función, la gente fue, le gustó. Una comedia picante, muy divertida. Y comenzó el boca a boca a correr. Y por eso tuvimos este gran lleno en el Teatro Nacional. ¿Cómo logran, Juancito, unir a estas dos figuras del arte? Ellos me llamaron y me pagaron. Y les explicamos, Juancito, por favor, por favor, éntrame. No, yo tengo muchos años produciendo teatro. Exacto. Y yo me quedé ahora como actor. Jenny Blanco intentó trabajar conmigo en el 2013 porque yo trabajo en Telemicro. Somos compañeros de trabajo. Ya ya no está en Telemicro. Yo sí sigo en Telemicro. Entonces, hicimos un intento en el 2013. Pero a principio de año yo llamo a Jenny Blanco para hacer los monólogos de la vagina. Y ella decide que sí, que le interesa. Entonces, Anderson, ya tenía el texto de Celosamente Infiel. Ok. Y ya me he hablado que íbamos a hacer la obra y la obra se quedó prácticamente montada porque iba, es un proyecto que iba a Nueva York y a Boston a presentar. Juancito, esa fue muy buena. El monólogo. Ah, eso es mío, sí. A la romana, claro, yo soy el productor de eso. Es muy bueno. Sí, y 250 al Cuba Libre también. Ese es muy bueno. Eso es mío también. Yo lamento que yo no puedo ir a eso. Pero la verá aquí, la verá aquí. Bueno, nada, entonces Anderson se quedó montado como actor junto a Lumi. Bueno, aparte de eso, yo tenía ya 60 funciones en microteatro. Porque teníamos primero una versión corta. Ok. Que se hizo en microteatro en Santo Domingo. Ok, ok. Después, el dramaturgo la agrandó, la alargó y Anderson la leyó. Entonces, funcionaba. Y decidimos comenzar a montar en el 2020. Pero por la pandemia, todos los proyectos se fueron a pique. Pero ya por fin, miren cómo va Celosamente Infiel. Y luego de la capital Celosamente Infiel, ¿a qué otros pueblos la llevaron? Actualmente nos encontramos en una gira nacional. Ok. Nos fuimos a Higüey. Estábamos un poco... Ahí está bien el microteatro. Estábamos un poco asustados porque... ¿Cómo fue en Higüey? Estamos asustados porque Higüey no es un pueblo tan cultural que no está acostumbrado al teatro. Bueno, vámonos a experimentar. Nos fuimos con el cuento este del zapatero que fue a un pueblo y no había zapato y se asustó y se fue. Sin embargo, vino otro. Vio a todo el mundo sin zapato. Dijo, bueno, aquí yo voy a ligar. Nos fuimos con esa. Aquí íbamos a buscar lo nuestro porque aquí no hay teatro. Sí. Cuando llegamos a Higüey, bueno, el empresariado, la gente, o sea, todo el mundo se sumó. Y esperábamos unas 110 personas, 120 personas, pero fue un lleno total. No me digas. De 300 y 100 y pico personas. En Higüey. Y se quedaron gente afuera esperando una segunda función. No es como dice. Sí, pero es que está realista. Uno dice, no tiene esa cultura de teatro. Exactamente. Porque ellos tienen su cultura de barca, caballos. Pero eso es un... La religión. Eso lo ha motivado a ustedes de que vuelvan a seguir llevando más obras. Bueno, sí. Porque todo depende de lo que uno le presente. Queremos llevar los monólogos a Higüey y volver con Celosamente Infiel. Pero perfectamente podríamos hacer otra función al otro día de Celosamente Infiel, pero ya Jenny tenía un compromiso. Pero estamos aquí en La Romana 17 y 18, donde nos vamos a presentar en la Alianza Juvenil. Las taquillas están siendo vendidas en Chinua, en La Alianza, en Pina Supply, en Electro Capellán, en Isa Señal, como en Casa. En Pina Supply, en Pina Supply, en Pina Supply, y en La Alianza. Y en Chinua, tenemos seis puntos de venta para la gente que no... En La Alianza el mismo día también. Sí, el mismo día, pero también usted puede ir ahora y encuentra en la taquilla del 17 y 18. ¿Cómo se arriesgan ustedes precisamente, eso que acaba de decir Juancito, hacer dos funciones? La Romana, la Romana es cultural, pero hablando de teatro, hace mucho que estamos muy menguados. Hay que hacer una promoción fortísima para que la gente salga, la gente ya adulta, que gustamos del teatro, salga nuevamente a retomar eso y los jóvenes que se integren. ¿Cómo se arriesgan ustedes a hacer dos funciones? Bueno, para hacer lo mismo que hicimos en el güey. En el güey hicimos una función, pero nos quedamos con ganas de hacer otra. El público se quedó con ganas de hacer otra función. Ah, en el güey hicieron una sola. Una sola. Entonces, aquí hemos visto un revuelo grande de la persona, porque mucha gente romana fue a verla a Santo Domingo. Mucha gente romana fue a verla. Y ya antes de haber ideado la función aquí en Romana, ya había un boca a boca. Entonces, por esto, vamos a hacer dos funciones aquí en la Romana. Para que no digan ni que, ¡ay, me quedé! Sí, sí, sí. Usted no puede el viernes, vaya el sábado. Usted no puede el sábado, vaya el viernes. Entiendo. Entonces, ustedes, esa es la idea, de hacer dos funciones. Claro. ¿Qué le parece ese lugar? ¿Qué le parece el lugar de Alianza Juvenil? Fantástico. Yo siempre he peleado en el sentido bueno, de que hay que implementar más el teatro, la alianza. Totalmente. Creo que esto es un despegue. A nosotros nos llena de mucha satisfacción poder hacer en enlace con la alianza. Y yo creo que esto es un camino al andar que estamos haciendo. Porque yo sé que se va a incentivar muchísimo el teatro de Santo Domingo para venir aquí a Higüey. Yo quiero felicitar a la persona que ideó la alianza. Al señor Enrique Martínez, la doctora Amarili Santana. Claro que sí. Eso, por la gente que le dio la alianza. A mi hermano César también. Sí, César. Porque, señores, no todos los pueblos tienen un lugar cultural así. Así, tan hermoso. Tan hermoso. Muy organizado. Muy organizado. Muy organizado, muy organizado. Y que está aportando a la sociedad romanense. Sí, sí, sí. Porque las infinidades de talleres y cursos que se dan ahí a un precio módico es fantástico. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es una luz dentro de la comunidad y dentro del pueblo de la romana. Tener la alianza porque está aportando a la sociedad. A lo que te truje, Chencha Anderson. ¿Por qué celosamente infiel? Ella es celosa, pero es infiel. Dame una explicación de ese título. Tú sabes que los celos siempre comienzan en la mente. Entonces aquí en el teatro todo tiene un significado, todo cuenta, todo dice, los colores. Entonces, celosa. Si te fijas en el título de la obra, dice celosa. Luego dice mente infiel. Es como un juego de palabras. Los celos siempre empiezan en la mente. Por ejemplo, la gente no es celosa porque sí. La gente es celosa porque imagina. Por ejemplo, tú sales a trabajar por ahí. Tú tienes que llegar a las nueve de la noche a tu casa. Pero tu esposa dice, concha, son las diez. Si regularmente tienes la hora de llegar. Exactamente. Entonces comienza a imaginar cosas. Bueno, seguro salió con los amigos del trabajo, hace unos tragos. Se encontró con una amiga, qué sé yo qué, de la infancia. Seguro era su novia. Y por ahí comienza a imaginar cosas. ¿Qué tiempo tiene de duración la obra? Desde su comienzo hasta el final. La obra tiene una hora cinco minutos aproximadamente. Es una obra para que la gente se relaje, para que se tome su vinito, para que se come un quesito. Porque es café-teatro. Es una relación de actor con público y público con el actor. Porque es en el salón principal donde tú vas a ver la obra, pero es mesa y silla. Como un café-teatro. Ah, un momento. No va a ser dentro. No, no, no. Va a ser en las tablas allá afuera. Exactamente. Ah, vamos a poner mesa. Eso le va a encantar a la gente. Eso va a ser bien. No va a ser dentro. No, es café-teatro. Y tú sabes que en el teatro convencional uno no puede reaccionar. Porque no sé, si te vas a reír calladito. Sí, es verdad. Pero ahí afuera. No, aquí te puedes reír. Puedes hablar con los actores. Y están desgustando un vino con un quesito ahí. Oh, qué bien. Los actores se te sientan en la pierna, te hablan. Bajan, bajan. Sí, bajan. Hay una relación de los actores. Jenny con los hombres, Anderson con las mujeres. Hay una relación muy grande. El actor le baila a una mujer. Tenemos una picadera acá. Ella va a preparar Gladys Quiñones de Eventos y Catering. Ok. Tenemos la bebida de Carlos de la Of, de Carvis. Carvis. ¿Y todo eso por un mismo precio? No, imposible. A eso aparte. La entrada cuesta 500 pesos, señores. Porque, caramba, a mí no me gusta tocar estos temas, Juancito, pero hay que tocarlos. Yo sé, yo sé que no es igual la capital a la romana, pero también hay un traslado que es diferente. 500 pesos. 500 pesos. La tuvimos que poner así mercadógicamente. Para que la gente entienda que no es una cosa que está demasiado barato. Mira, en cuanto a producción, aquí todo nos sale mucho más caro. Claro. Pero, sin embargo, queremos que el público asista. Si ponemos una boleta a 1.500 pesos, a 1.000 pesos, que la gente no va a ir. Es mejor el volumen a 500 que... Exactamente. Porque ustedes también, aparte de que esto tiene un costo, le conviene o les gustaría que la gente participe, ¿cierto? Claro que sí. Para que no sea la primera obra. Porque estamos creando un público para esto. Por eso esta comedia. Yo sé, en Higüey, muchos jóvenes quedaron encantados. Cuando se vuelva a presentar, otra obra de teatro. Ya sea un drama, ya sea una sátira. ¡Va, maña! ¡Juancito! Tú, como conocedor de esto de teatro, ¿tú crees lo que está diciendo Anderson? ¿Esto puede influenciar positivamente a la juventud que tiene esa venita de teatro inédita en su casa? A que diga, ¡guau! Y se acerquen a ustedes. Mira, yo quiero hacer teatro. ¿Tú crees que eso puede influir? Claro que sí. Puede influir de que quiera estudiar, de que consigamos un adecto más para las tablas. No solamente venir a ver teatro aquí a La Romana. Pon tú que se presente. Y nosotros vamos a presentar a mediados de octubre los monólogos en Higüey. Y pueden viajar. Entonces caíste en el gancho. Señor, yo caí en un gancho hace años. Espera, no. Caí yo en el gancho con lo que estoy preguntando, Anderson. Si quieren estudiar, pues entonces trae tu taller a la Alianza. Eso está en promedio. Para vos. Ay, eso está en promedio también. Muy bien. Claro que eso está en proyectos. Taller de teatro. El día de la vida, claro. Vamos a traer profesores cuando se decida. Y todo lo que estamos creando un público. Porque hace mucho que aquí no se presente una obra profesionalmente. Pregúntame a mí hace mucho. Como nueve años velados. No, no, no. Mucho, mucho. ¿Cómo caíste en el gancho? Yo caí en el gancho porque yo soy producto de eso. Yo soy producto de que el ministerio... Yo soy huayano, señores. El ministerio de cultura mandó unos profesores de teatro a diferentes pueblos con el programa Sembrando Teatro. Y yo fui a mi clase normal. Yo quedé prendado del teatro. Dije, no, yo tengo que tuya trabajar. Vamos a decir la anécdota de Anderson. Yo estoy un poco ahí. Le estoy diciendo, Juancito, es que estoy queriendo donde lo he visto. Yo creía, señoras y señores, yo pensé que yo había conocido a Anderson en una actividad que yo fui, que un joven tocó un saxo. Yo dije, wow. Y cuando dijeron, day way, él dijo, soy day way. Yo lo entrevisto a ese joven. ¿Y usted sabe quién era ese joven que tocó el saxo? El mismo Anderson. Qué coincidencia. Ya lo saben. Bueno, miren, siento mucho orgullo, pero no puedo dejar de aprovechar. Yo quiero aprovechar, Juancito, esta oportunidad. Tú como conocieron de teatro, que me hables. ¿Qué está pasando con el teatro de la República Dominicana? Se ha hecho muchos esfuerzos para que la ley del teatro, ya conseguimos la ley de cine, Juancito. Yo tengo un amigo, tengo varios amigos que trabajan en teatro y yo he participado en tipos de protestas. Que la protesta del que trabaja el teatro es muy diferente al callejero de quemar goma, romperse más oro. La gente de teatro protesta vestido de eso. ¿Qué tú crees que se puede conseguir algo con este nuevo presidente y ahora pusieron a milagros? No sé, con todo el respeto. ¿Hasta dónde está el conocimiento cultural de milagros que pueda inyectarle positivismo a la cultura y al teatro? ¿Tú crees que hay esperanza con el gobierno de Abinader? Siempre tenemos esperanza. Bueno, sí, Abinader tiene muy buenas intenciones. Tanto así que hace casi cuatro o cinco meses, un grupo de actores laudat. Yo acompañé porque me invitaron. La Unión Dominicana de Artistas de la Actuación. Ahí tengo amigos, Luis Ney. No sé si. ¿Lo conoce? Sí, claro. ¡Saludos, Luis Ney! ¡Te queremos! Mira, estamos en otra familia. Fuimos al Congreso a depositar lo que es el antiproyecto de la ley de teatro. Y ya promulgaron ayer la ley del mecenazgo. Claro, Milagro es una mujer conocedora de muchísimos temas. Vamos a ver las intenciones y le deseo todo lo mejor. Lo importante es sus intenciones y lo importante es que Milagro tiene muy buena relación con el presidente. No, no opinen para que no vayan a calentarse porque esto lo ve mucha gente, precisamente la capital. Pero hemos tenido una suerte, perra. Hemos tenido una mala suerte con los últimos, últimos, últimos ministros de Cultura. Es más, me voy a riegar, por eso le di a los muchachos que no pido. Después que dio cátedra un ministro que era secretario de ese tiempo, secretario de Cultura, Tony Lafour. ¿Era Tony? No, Tony Lafour, no. José Rafael la Antigua. Espérate, muy bueno. Tú sabes cómo decía José, no, pero te iba a mencionar José Rafael y Concho. Siempre me olvido el nombre del PRD, que fue el ministro, secretario de Cultura. El primero del ministro, el primer ministro que tuvimos fue Tony Lafour. Ah, bueno, Tony Lafour es la que dijo, ¿verdad? Excelente, no sacó a nadie. No sacó a nadie porque era, porque Tony siempre dice que la cultura no tiene que ver absolutamente nada con política, no importa, si tú eres de otro partido, perdió, usted se queda trabajando. Yo creo que lo que pasa con Cultura es el presupuesto. Y yo creo que Milagro va a pelear eso, un mejor presupuesto para poder realizarlo. Sí, pero aparte el presupuesto, Juancito, también la inclusión, darle más cuidado. Por ejemplo, José Rafael la Antigua no sabía mi nombre, pero mira que bien, no lo dirigía y lo perdono por eso. Pero no sabes lo que él decía, Romana, pero tú donde quieras, en cualquier parte del país que había algo de cultura, él me veía y me lo reconocía, y él hizo un gran... 17 y 18 en la Alianza Juvenil, Celosamente Infiel, con Anderson Mercedes, un joven talentoso que ha hecho cine, teatro, musicales, músico, maestro de teatro, con una gran carrera y ya destacándose socio de este proyecto, ya ustedes saben. Bueno, sé que el pueblo de la Roma no lo va a aceptar muy positivamente, Celosamente Infiel, 17 y 18, 7.30 de la noche, Boletas a la Vente en la Alianza, Pina Supply, Isa Señal, Chinua, Electro Capellán y Como en Casa. Finalmente, en carpeta por ahí abajo, no den muchos detalles, ¿hay otra obra entre ustedes? Hablar de sociedad, ¿hay otra obra por ahí? Bueno, sí, hay una cosita por ahí, hay una cosita por ahí. Sí, claro. Tenemos que, queremos llevar los monólogos, traerlo aquí, llevarlo aquí. Sí, a San Pedro también. A San Pedro. Sí, a San Pedro. Tenemos Seriosamente Infiel para San Pedro, estamos en eso. Éxito, muchachos. Gracias, hermano querido, un placer. La dirección de, recordarle que eres Richardson Díaz. Richardson Díaz, que ganó el Premio Soberano 2021 como mejor actor. Sí, sí, Richardson. Señores, vayan a disfrutar de esta obra, les va a encantar. Se toma, se come, la gente se... No usa el saxo tú ahí, Anderson. Juancito quiere que sí, pero yo cuando quiero actuar, quiero actuar. Si voy a tocar, voy a tocar. A menos que la obra lo amerite. Lo amerite. Oye, yo entiendo, pero Juancito, fuera chulo que Ander salga un momento con el saxo entre el público. Porque es un excelente músico, señores. Sí, pero el, 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 como no fue, el personaje no, no está ideado. No está, no cabe, no cabe. No lo... 17, 18, celosamente infiel, Jenny Blanco va a estar ahí. Yo quiero también a la gente, si tiene alguna preguntita, cualquier cosa, son muy accesibles por las redes sociales. Arroba, Juancito, Rodríguez F, y Anderson Mercedes 1. Cualquier pregunta que tengan, o quieran seguir nuestro trabajo, las próximas obras. Yo tengo próximamente un estreno en cine con Roberto Ángel Salcedo. Tengo un protagónico con el grupo Barak, una serie de televisión que próximamente saldrá al aire. Así que para que estén atentos a todo eso, nos pueden seguir por ahí por las redes sociales. Arroba, Anderson Mercedes 1, y arroba, Juancito, Rodríguez F. Un saludo a nuestra actriz, Jenny Blanco. Sí, mi saludo y mi respeto, una gran profesional, le tengo un gran cariño. Totalmente. Porque Jenny en cine ha demostrado ser una gran profesional. Este es tu tercera obra, así que ya estamos en los caminos, echando para la noche. Qué bueno, gracias por venir, a ustedes gracias por confiar en nosotros, tienen un amigo. Un saludo a Fran Cedeño y a Marilu. Ah, espérate. Losarios que fueron las personas que nos invitaron a este programa, y son nuestros patrocinadores. Esa es tu casa, ustedes lo escuchan ahí, tu casa en La Romana, usted el frano. Ah, como debe ser, como debe ser. Muchas gracias a ustedes, Juancito, Anderson, por escogernos, ¿verdad? Por venir y cuenten con nosotros, que bueno, todo obra para bien. Es así. No pudimos ir por inconvenientes personales a la rueda de prensa, pero ya tenemos el contacto, y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos telespectadores de todas las redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros, y como siempre les invitamos a que se suscriban a nuestro canal con Agustín Digital, y ahí están con nosotros. Siga nuestra plataforma con AgustínDigital.com, la radio de ahora, la energía se fue, no sé si ustedes notaron, pero se quedaron las luces, pero nosotros seguimos trabajando. Gracias, gracias por estar con nosotros.